UFORIA PODCAST PRESENTA La policía acaba de realizar una acción Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita La Gozadera es un podcast de UFORIA ¡Hawai! Bienvenido al podcast de La Gozadera con los dueños de entretenimiento Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total Disfruta del podcast con más ritmo El podcast de La Gozadera ¡Guáñese que! Llegó, llegó el hombre No se sacó ni un peso ¿Te sacaste algo? 20 pesos ¿Y cuánto jugaste? 70 Mi amor, pero no te ganaste 20 pesos Perdiste 50 Exacto Por lo menos Perdiste No, es el esfuerzo mío Maldita sea Maldita sea Es la intención que tuvo de ganar pero no ganó ¿Y tú sabes cuántos patimongos nos comemos nosotros con esos 70 pesos? No Eso sí que si me hubiera ganado hubiera gustado todo esto atrás de mí No Sí, es verdad Sí Dormimos en tu casa Exacto De enterarnos Salíamos a buscarte Oye, ¿vieron el Rejebolú que se formó en Union Square el viernes? Sí, sí, sí ¿Qué pasó ahí, señores? Aparentemente este famoso streamer Utilizó Twitch, la aplicación para decir que él tenía un par de gift cards para que la gente se comprara el Playstation Oye, llegaron miles y miles de chamaquitos porque el chino, la gran mayoría eran jóvenes Sí, sí Y algunos mangasores que aún se creen niños Es verdad Dice que ahora él enfrenta cargos Se arrestaron aproximadamente 65 personas Muchos vehículos destrozados Porque comenzaron a subirse en el techo de los vehículos En el parque este de Union Square Había una construcción También se subieron Comenzaron a tumbar Y a lanzar objetos a la policía y todo Más de 1500 oficiales fueron activados para esta situación Hay un dinero perdido, señores O sea, los dueños de esos vehículos ¿A quién le cobran? Es verdad Porque yo vi un muchachito Que le hundió la capota Dando unos pasos Ahora bailaba el lindo muchachito Pero arriba de carro Sí Y le rompieron los cristales y todo eso ¿Quién le paga eso al dueño de ese carro? Es verdad Le tiraron pintura a varios vehículos también Entonces postearon las imágenes de los chamaquitos Eran niños Yo diría entre 12 a 17 años lo más Haciendo este tipo de cosas Que son los que más utilizan esa plataforma Y Kaizenat Que es súper famoso En realidad mueve masas Estamos hablando de que En tan solo una hora Movilizó 2000 personas Antes de la hora pautada Él había dicho A las 4 de la tarde Voy a estar regalándonos unas gift cards Y vamos a intercambiar Play por Playstation 5 Ahora Nada de eso pasó Lo cual Lo hace tener a él Un cargo De fraude Además De incitar A que haya Pues eventos violentos Hubieron heridos Que terminaron en el hospital Además de todos los daños Que se causó A los diferentes vehículos Que estaban alrededor del parque Y obviamente El enfrentamiento Con la policía Bueno Ya sé Ya sé quién va a pagar los cargos ¿Quién? Él Claro La ciudad seguramente Lo va a demandar Y lo que pasa es que No pudo No pudo regalar El pay attention Porque ya estaba Había un caos Cuando llegó Oye pero Pero como tú Sabiendo que eres Un influencer Que tiene miles y miles De seguidores Vas a llegar a Union Square Con 3 gift cards Verdad No en serio Para miles y miles De personas ¿Cuánto era que llevaba? Como 3 o 4 gift cards Había que pegarse La plaga boca Por eso te digo Si es a nosotros Con unas playeras La camisa de emisiones Nos caen arriba Wow Imagínate Con la vaina de Playstation ¿A dónde? Por ahí Cuando vamos Oye a mí lo que me dio pena Fue un viejito Que ellos lo sacaron De la bodega Parece que el tipo Tiene una bodega El viejito Era como árabe Y le estaban pasando La mano como Vete 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 Y cuando lo sacaron Comenzaron a sacar Todos los jugos Y todas las cosas De la nevera Sí Sí Parece que lo averiaron Y tenía un pequeño Chichón en la frente Y empezaron a Como a tranquilizar Y a calmar Porque lo iban sacando Chin a chin De la estación Del candy store Que tenía Y empezaron a sacar Jugo Agua Ahora aquí queda claro El poder Que tienen en las manos Estos influencers Que de cualquier cosita Pueden formar un caos En la nación Que sería un buen Un buen castigo Para ese Mardito loco Aparte de pagar Los daños Suspensión a las redes sociales Sacarlos Sí Definitivamente Pero yo creo que No tanto Le abre otro ahorita Con el nombre de la mamá Pero yo creo que No tiene la culpa Tampoco señores Bueno Y le incitó Sí Le incitó Que fueran para allá Pero no quisieran El sol Pero hay que saber Organizarse O sea Si vas a hacer algo Cuando muevas tantas personas Tienes que ir con seguridad No vas a ir con tres gift cards Cuando sabes que vas a mover Un montón de personas Y obviamente Tiene que hacer algo seguro Saca un permiso Del precinto más cercano Eso estaban Y ellos preparan todo La seguridad ¿Cuánta gente tú crees que llegan? ¿Cuántos cero tú tienes? ¿Van a llegar? Ok Hay que poner barricadas Hay que poner ¿Cómo que no sabes? Si ese señor sube cualquier video Y se le meten miles y millones Oye Estos chamaquitos Tú lo dices PlayStation 5 Y se matan por esa consola Mi amor Tú dices gratis La palabra más dañina Que hay en el mundo La palabra gratis Ok Vamos a regalar El papá de PlayStation mañana ¡Ay, ay! ¡No lo digas! Pero no tiene No tiene el PlayStation Exacto Buenos días No pares de reír Y sigue disfrutando Del podcast De la gozadera Suscríbete ya Y podrás escuchar Todo el ritmo De nuestros episodios Y ahora regresamos Con toda la diversión Y ritmo Del podcast De la gozadera Bueno Hay noticias Que impactan Y han conmovido O ha conmovido El área De la ciudad De Nueva York Esta doctora De 37 años De nombre Crystal Casera Chino Mató de un disparo A su propia hija De cuatro meses Antes de suicidarse Esto Fue Un asesinato Suicidio Tuvo lugar A las siete de la mañana Tempranito el sábado En la lujosa residencia Familiar De esta doctora En el condado Westchester Aparentemente Según La información El esposo De la misma No estaba presente En el momento Pero fueron sus padres Los que encontraron El macabro Hallazgo Qué difícil Señores Siguen los problemas De salud mental Esto Esto Es una noticia Media Como que Enmonga uno Pero esto viene Esto como que le llaman esto Depresión Postparto Esto se puede tender Hasta tres años Verdad En que una mujer todavía Es vulnerable A que le pase esto Y con eso Es que le da Con Deshacerse de la criatura Algunas lo dejan Abandonado por ahí O sea Bien Bien Triste De hecho Mira No hay antecedentes Mentales Dentro de De la información De la doctora De hecho Muchas de las personas Que pudieron hablar Con la policía Después de eso Decían que ella Sabía desde que tenía Ocho años Que quería ser doctora Y ayudar A la gente A superar enfermedades Ella era especialista Hematóloga Oncóloga Obviamente estaba Especializada En cáncer de mama 37 años nada más Trabajaba para el hospital El Moutzinaí Y Todo el mundo Está consternado Claro Lo peor de todo Es que Este hallazgo Tan terrible Es que primero Ella Mató a la bebé Y posterior a eso Ella se suicidó Aparentemente Por lo que Chino dice Porque todavía El esposo Incluso dice Que no encuentra Explicación alguna Si aparentemente Ella estaba bien Muy querida En el área de Queens Ella se especializaba En esa área Vi un par de entrevistas Que le hicieron a compañeros Y como dice Takashi No había indicios De una persona Que tuviera problemas mentales Pero puede ser Lo que acaban de mencionar Imagínate A veces Un niño Llorando Y ya le diste leche Ya lo abrigaste Ya le hiciste De todo Simplemente El niño está llorando Porque es De la manera A veces Que se comunica Claro Y entonces A veces Uno se cree Que uno es El mejor padre Y te llega Ese momento Y dices Pero Dios mío ¿Qué es lo que voy a hacer? Y se le va La guagua A uno Y una doctora Sí Bonita Joven Fíjate Tiene cara Como de latina Sí Tiene como un aire latino Pero lamentable Esta noticia Si conoces a alguien Que está pasando Por un momento difícil O has tenido Tu instinto suicida Puedes comunicarte A la línea gratuita 988 Es totalmente confidencial Y ahí van a poder ayudarte Gracias por estar con nosotros Buenos días ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos Al podcast De la gozadera Con los chismes Más picantes Del momento Aquí ya lleno Aquí ya lleno Dios de la venganza Muéstrate Engrandécete O juez de la tierra Da el pago A los soberbios ¿Hasta cuándo Los impíos? ¿Hasta cuándo Jehová Se gozarán Los impíos? Salmo 94 Palabra de Dios Que alabamos Señor Nada más reza Un solo aquí Amén 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 Si lo que están Comiendo boca Ahí Estos arcaicos ¿Al qué? Arcaico Arcaico Dios El lunes Él quiere decir Algo grande O sea Porque arcaico Viene del arca ¿No es verdad? No Ay Dios mío Estamos peor cada día Señor Yo creo que tú Tienes que venir Cerrar esto ya Ya estamos Ready para ti Señores Algunas informaciones Que llegaron Por la iglesia Saludos al ministerio Más grande Que existe en Nueva York ¿Cuál es? El ministerio de las hermanas Patapelúas y Sejijuntas Moñoparao y demás Gracias Tuvimos un buen fin de semana ¿Qué hubo? Cuadramos Cuadramos Recolectamos bien La ofrenda se dio ¿Cuadraron caja? Sí Sí Va a haber juzga gratis el viernes Oye Gracias Señores Señores A la gente le gusta el bochinche Y esto está haciendo Que haya menos boletos disponibles Para ver al sol de México Luis Miguel Reventó Mató Todos los conciertos en Argentina Luce espectacular Delgadito Parece a Luis Miguel Cuando tenía 33 años Chamaquito No el bobolón Que hace 3 años Tenía que cantar Agarrao del piano Y carepapa Sí Ahora no Ahora dicen que no es él Que es un doble Que ese no es él Que nos están engañando Pero señores Yo que he seguido La carrera de ese Bombonazo Ay señora Compó Perdón Y está cantando muy bien No creo que hayan dos personas Que canten así Así que Luis Miguel Rompiendo Viene pronto para acá Para la deatría estatal Creo que hay dos conciertos En octubre Nos va a llevar Cualquiera que me quiera Regalar un ticket Un 800 me lo mandas Ay Buena buena Señores El baile del perrito Se recuerdan de esa De esa barrabazada De esa canción Tan pecaminosa Clásico Clásico Que ponía a los niños A hacer época vergüenza Y en los paris En las fiestas En discotecas Todo el mundo Con ese baile Repilante Que era algo del diablo Ese era el titi Me preguntó De esa época Exacto Ahora están demandando A Wilfrido Valga Porque el autor No ha recibido Un centavo ¿En serio? Del baile del perrito Que de por el tiempo Ya salía el baile del dragón Porque eso sí es viejo Eso hace mucho ya Oye El autor Juan Valdés Pianista Productor Gran arreglista De merengue Está pidiendo Que le den Su treinta por ciento De todo Lo que ha recaudado El maldito Baile del maldito perrito Ya el perro murió Y todo No si el perro Rintintín Firulay Lo han tocado En muchísimos idiomas Tienen muchísimos millones De views Está corriendo Ese tema Desde los noventa Por ahí Sí Y él no ha cobrado Todo el mundo Ha cobrado Hasta el perrito Cobró Y él no ha cobrado Oye pero es listo Dejarlo hasta este momento Después de muchos años Sí pero es que Tú sabes que Cuando la olla ataca Hay que Yo tengo unos cuartos ahí Con el perrito Déjame demandar Sí Señores Y pongamos En cadena de oración ¿Quién, quién, quién? Yo no Cuando una gente Está a esta edad Yo en mis oraciones Lo que pido Es que Dios Se los lleve En paz Sí, sí, sí Pero hay gente Que se ponen a pedir Y que por salud Señores, no, ya Ya no da más No, ya, ya ¿De quién hablamos? Ya, 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 ya O sea, hace un tiempo Ya murió Juan Gabriel Ajá Murió Camilo Sexto José José De todos ese grupito Nada más quedan dos Julio Iglesia Y Rafael Rafael hace unos años Que amagó Pero lo hicieron Un trasplante De riñón Le pusieron el de un cerdo En búte Sí, sí Era compatible De hecho Cuando él cantaba así Se le salvaba Se le salvaba Señora En serio Señores Rafael está delicado De salud Su familia Teme lo peor Tienen todo recogido Así es que En cualquier momento Señores y señores Empezamos a escuchar Los homenajes Se va a buscar La música de él por ahí Un DJ Que yo conozco Que cada vez que se muere uno A los 10 minutos Él tiene un mix No ¿En serio? Sí Todo el que se muere No importa el género De una vez te ponen En Instagram Aquí está el mix De homenaje a fulano O sea No falla uno Que lo prepare ya Lo prepare Así que ve preparando Señores Y Ricky Martin Ahora habló Dijo Dijo Los del sobrino Son mentiras Todo es mentira Maldito muchacho El diablo Buscándole problemas a uno Sobre Ricky Sí Bueno Así que le están cayendo Los palitos a Ricky Martin Bueno Y me voy Dejándole Esta adivinanza Oye Que está en las redes sociales Moviéndose por ahí A ver ¿Será otra vez La nueva novia De Anuel? ¡No! ¡Ay lo digo! Dicen las malas lenguas Y la mía Que no es muy buena No Sí Que es Un chico Operado ¿En serio? No me voy Chequeen las fotos Y luego me dicen Real hasta la muerte Señor Si buscas una opinión No somos los mejores consejeros Gózala toda En el podcast De la gozadera Sigue escuchando las historias Más insólitas Y divertidas En el podcast De la gozadera El podcast Más pegado Es necesario Conocer el pasado De tu pareja Es necesario Saber cuánto millaje Tiene ese motor Bueno Bueno Si ha corrido De capota Bueno Por la 95 Es bueno ¿Es bueno o no es bueno Chino? Es bueno Pero sea como sea Por lo menos De este lado De los hombres Está bien Porque las mujeres Nunca Nunca en la vida Te dicen El historial completo Es como si fuera un carro Que el tipo Nunca te dice Cuántas veces Se ha chocado Te lo quiere vender Como que está casi nuevo Pero Es lo que yo digo No hay que darme detalles Pero yo tengo que saber Porque si Si es una gente Que ha tenido Muchas parejas Me va a decir a mí Que hay un problema Porque esta mujer No ha sido estable Porque ha tenido Tanta pareja En tan poco tiempo Me deja a mí Saber de que Hay 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 un problema Hay un fallo Y no te molestaría a ti Dejar saber también Cuántas relaciones Tuviste en el pasado Si me preguntes Si no lo digo Y no limpias O sea no la limpias Un poquito la lista No es como yo digo Nada más es no dar detalles Pero es bueno saber Eh Donde tú Quizá Quizá yo soy agresivo Por ejemplo Y en el pasado He tenido problemas Porque Golpeé a una mujer O lo que sea Es bueno Que esa mujer sepa Que yo soy un loco Entonces ya hay opción De ella si se va a quedar O no Pero tú nunca se lo vas a decir Y además Si el hombre habla De como 12 mil parejas Que tuvo durante toda su vida Es un macho Con experiencia Pero si estamos hablando De una mujer Que ha tenido más de 5 O 10 parejas Es una vagabunda Y por eso las mujeres Mienten Nunca dicen realmente Porque ustedes juzgan A las mujeres Que han tenido Varias parejas No pero también Las mujeres juzgan También Es de parte y parte Es que ustedes se pasan Porque a la final Mira O sea cada uno Es libre de hacer Lo que quiera Con quien quiera Es el cuerpo De cada uno Y eso hay que respetar Pero los hombres Creen que por haber estado Con mil mujeres Son más machos Y en cambio Si una mujer Está con algunos hombres O salió con algunos hombres Ya es una mujer suela La diferencia La diferencia es que El hombre Puede estar con muchas mujeres Sin tener relaciones Sin tener una relación Con esas mujeres Las mujeres La mayoría No están con hombres Si no es una relación Si no son novios Si no se sienten Lógico Entonces cuando una mujer Aparece Con un historial grueso Quiere decir que ha tenido Muchas relaciones Entonces yo no voy a lo físico Yo voy a lo mental Si ha tenido Muchos novios Quiere decir que hay Un problema de estabilidad Esa mujer no es estable Sentimentalmente hablando No, pero Se eligió mal las parejas Vamos a escuchar a Ana Ana, bienvenida al show Cuéntanos Ana Hello No, Alessander Buena, buena Alessander Adelante Quédate ahí, quédate Alessander Quédate ahí Vamos con Ana Ahí está Ana Ana Sí, buenas Bella, buenos días ¿Qué dices tú? Quiero hablar de mi suegra Ella conoció un señor Había enviudado No averiguó nada Y se casó por él El hombre había enviudado Cuatro veces El diablo Entonces resulta que tenía el SIDA El HIV Y ella a los dos años Comenció a sufrir También murió Por no averiguar el background de él Hay que averiguar Triste por demás Sí, con todo esto es chismosa Vamos con, ahora sí Alexander Ay, Dios mío Hello Buenos días Buenos días, gozaderas Buen días para todos Hay que averiguar el pasado de la pareja, Alexander Para mí sí Para mí hay que averiguarlo Porque usted compra un vehículo por millaje Míralo ahí No me hable de esto a mí Cuando viene a verte ese topa Con una mujer que se abarría el barrio entero Esa es la cosa Y tú eres el único que no lo sabe Porque eso es así ¿Y cuántos millajes tienes tú, Alexander? Yo, no, yo soy un muchacho tranquilo Ay, por favor Ya le han reparado el motor como tres veces, pero Un chibro del 70 Francisco, buenos días Pancho ¿Qué? Mira, tú sabes que yo tengo que Estoy de acuerdo con Porcín en esta pasión Exacto Sí, sí, taca, taca O sea, si tú quieres Porque tú nunca sabes Tú te imaginas que tú te metas con un tipo Digo que era pájaro Que ya no es pájaro Ya no es pájaro Pero ya cambió Ah, sí, quédate Y que tú tienes una noche de intimidad bacana Tú estás chuleando Tu tigre besando Y tú comienzas a bajar Y sí O sea, dejó que un poquito por ahí atrás Sí, yo creo Pero ese tipo de cosas No creo que nadie lo diga No, yo tampoco O tal vez se presentan como que En un plano más abierto O sea, ninguna mujer te va a decir a ti Yo le fui infiel a una pareja mía Ajá, sí No te lo va a decir Al igual el hombre tampoco Creo que son cosas que no se guardan ¿Por qué se dejaron la última relación? Bueno, porque yo le fui infiel Ya de por sí es un Una alerta para la mujer Sí, claro Por una infección que me pegó No pares de reír Y sigue disfrutando del podcast De la gozadera Suscríbete ya Y podrás escuchar todo el ritmo De nuestros episodios Es necesario conocer el pasado de tu pareja Aquí está Rafael Rafa Saludos, saludos Buenos días para todos Bendiciones Adelante ¿Qué tú dices, Rafa? Manito, yo tenía una novia Como a los 15 años, ¿no, verdad? Ella viaja a Estados Unidos Y yo, con esa misma fe Yo vine para Estados Unidos Volví con la chamaca Como a los 20 por ahí Ella me dice a mí Yo no he estado con ningún hombre Desde que llegue yo a estar estudiando Vuelvo con ella ¿Tú me entiendes? Bien, todo Pero resulta el caso Que ella trabajaba en una barra ¿Me entiendes? Ajá Yo le di seguimiento a ella Porque la chamaca Me gustaba en el barrio full Cuando yo le di seguimiento Manito, ella vivía con dos mexicanos Para que tú sepas Una en el 10 Y una en el bronco Ajá ¿En serio? Y la muchacha iba supuestamente A su universidad Después yo me enteré con la amiga No, ella nunca entró a la universidad Aquí ella estaba trabajando en barra Mira qué voz Tenía una quesadilla y un taco Con mucho picante Le estaban dando chivichanga Sí, mi respeto para ti, manito De verdad Me gusta el flow tuyo Tu tema Y como tú cantas Me gustaría hacer un tema contigo Algún día en la vida Oye Quédate frente al aire Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Oye, pero bien All right, vamos con Dame a Lisa Dame a Lisa Aquí está Lisa Lisa, buenos días Doctora Lisa Sí, aquí está Sí, ¿cómo está? Casi, ¿cómo está? Señor, usted sabe que no es bueno Saber tanto Si él no hubiese investigado nada Cuando hubiera una vez fuera feliz con su mujer Y estuvieran ahí Aca nieta Sí, pero lo hubieran estado jaltando a cuernos Porque tenía dos novios Mira, si no Tenía dos mexicanos jugándole billar No hay mejor cosa que un cuero arrepentido No hay mejor cosa que una serie de sacata ¿Verdad? Dejen que estar averiguando y sean felices Mi amor Mi amor Me acabas de dejar para psicólogo Sácala del aire El problema del caso de este muchacho es que si preguntaba Ella lo iba a seguir engañando Claro, no le iba a decir No le iba a decir lo que realmente era El escudriñón César Sí, buenos días Doctor César ¿Cómo le va muchachos? Bien Yo soy de la opinión que no se debe preguntar nada A mí me pasó y es una experiencia pues desagradable Tener que confrontar a la persona Porque yo le pregunté y dijo lo que todas las mujeres dicen No, dos, tres y qué sé yo Cuando en su momento yo me puse a averiguar ¿Verdad? Con un muchacho que hacía background check Y resulta que había trabajado en una barra Una barra y que bailaba Y yo la confronté y me dijo Bueno, sí, eso es verdad Listo Resulta que había robado en una joyería ¿En serio? Entonces yo fui y la confronté Me dijo, sí, fue un error de juventud Resulta que había estafado con tarjetas de crédito Todo eso yo se lo pasaba Pero ven acá Pero ven acá Oye, hasta que el tipo me dijo Que había estado saliendo con un amigo mío Y eso ya me dio pique ¿En serio? Yo fui y le enfrenté y le dije Mira, lo de la barra que has trabajado Listo, está bien, no hay problema Si has robado en una joyería Que has estafado con tarjetas Está bien Pero haber salido con bocachula Le digo Es una carquerosa Vamos Vamos con Jay Jay, buenos días Seriedad señores Hola, buenos días Buenos días, gozadera Ey, ey ¿Qué usted dice? Me alegran toda la mañana Bueno, la cuestión de esto es que el ser humano hoy en día no sabe decir no ¿A qué me refiero? Que uno no debe de preguntar, digamos, el pasado El que esté libre de pecado, que estira la primera piedra Todos somos culpables Siempre Pero el problema es este A mí me ha pasado que yo en las relaciones lo único que yo pido es tres cosas Respeto, honestidad y mucha, mucha confianza Y si de casualidad me faltan esas tres, digo no Y si acabo así tenga 10 años, 20 años con esa persona y no perdono Hay que aprender a decir que no y ya ¿Para qué más? Es verdad Gracias, gozadera Gracias, papá Otro psicólogo Tenemos WhatsApp Buenos días, gozadera Oiga, muchachones Uno como hombre No le tienen que importar si la mujer tuvo 14 o 20 hombres Ni preguntar eso tampoco ¿Para qué? Si yo estoy conociendo a una mujer Y me interesa ¿Para qué tengo yo que preguntarle? Si he tenido mucha pareja o no A mí no me interesa eso En el momento me interesó Me la comí, me la disfruté Y si no es para mí, bueno, que siga rodando Y uno se da cuenta cuando una mujer es tóxica Cuando un hombre es tóxico O sea, de una Oye, pero las primeras que comienzan con esto son las mujeres Cuando tú comienzas a salir con las mujeres Lo primero que te dice ¿Y qué pasó en la última relación? Ya, te está abriendo la puerta Yo nunca he preguntado eso Bueno, porque a mí en lo personal no me importa Es que tú eres rara No, es que a mí no me importa Es loca Es loca Gozadera, chino Yo creo que eso era antes Donde la mujer se enamoraba en sus relaciones Hoy en día la mujer es también Ahora la mujer es fría, calculadora como el hombre Hasta más Es más, ahora las mujeres solo quieren una costón Lo normal Y hasta hoy en día los hombres son los que se enamoran Bueno Eso tampoco es así O sea, lo tiempo cambia Antes la mujer Te lo preguntamos a la mujer ¿Cuántas relaciones tú has tenido? Antes de ahora nos preguntan ¿Cuánto tú has tenido en el banco? Rafael, hello, buenos días Pablo O Pablo Rafael, Rafael Rafael, Rafael Buenos días Dale ¿Qué es lo que? Ya la habló ahorita Rafa ¿Qué quiere grabar con Chino? Lucho, Lucho, Lucho 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 No, pero no todos somos iguales también Bueno, fuimos a una fiesta Y ella dice que nunca había tomado Nunca había fumado Y resulta que Le daba duro a todo Yo le digo, una botellita nada más Y llegamos a cinco, seis, siete botellitas Llegamos a la casa Oye, que fue la escena de la pasión Cuando en esa me dice Mira, me voy a poner en cuatro Agárra una cachetada Dios mío Así no Gracias por escuchar el podcast de La Gozadera Para ser el primero en escuchar los nuevos episodios Recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria Y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales Encuéntanos ahora mismo como La Gozadera en Guay Corre la voz con tus amigos Y diles que el podcast de La Gozadera Tiene los temas más spicy y divertidos Corre la voz con todo el mundo El podcast de La Gozadera está en el aire Hawaya Hawaya Bye, bye El escándalo alrededor de Gloria Trevi Es cada día más grande Y parece no tener fin Soy María Rácanel Portillo Fui ese rostro pálido y sin voz Que el mundo vio en las escenas Del mayor escándalo del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia Ya es hora de abrir la boca En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita El escándalo en tu plataforma de podcast de La Gozadera En Boca Cerrada 8 9 10 13